Hoy estáis en Bayer y siendo científicas por un día. ¿De qué colegio venís? De Altaduna. Las dos, ¿no? Sois del mismo cole. Y habéis hecho el taller de patología. ¿Qué más os ha gustado de este precioso taller? Poner virus a las plantas. ¿Poner virus a las plantas? ¿Y eso cómo se hace? Primero machacas una planta con unos polvos y luego coges una esponja, coges una planta y la pones. Y ya metes el virus dentro, ¿no? Sí. Y luego creo que habéis visto que al final, cuando eso acaba, las plantas tienen síntomas, ¿no? Sí. ¿Y son plantas bonitas o plantas feas? ¿Cómo os parecen comparadas con una planta sin virus? Feas. ¿Por qué? Porque pueden tener manchas o pueden arrugarse y las que están sanas son más bonitas. Están pachuchas, ¿verdad? Muy bien. Y habéis inoculado así, machacando la planta, pero habéis visto otra forma de inoculación. Me parece a mí. ¿Con unas moscas? ¿Con unas moscas? ¿Qué habéis hecho con las moscas? Contadnos. Hemos cogido una mosca y la hemos metido en un bote y se la han puesto a la planta. ¿Y eran moscas normales o eran un poco diferentes a las moscas que veía en casa? Eran diferentes. ¿Por qué? ¿Cómo eran? Porque cogen un virus y después se lo ponen a otra planta. Y eran pequeñitas, ¿no? ¿Y de qué color? Blancas. Por eso se llaman moscas blancas. Sí. Y luego habéis visto que había plantas sanas y plantas enfermas. ¿Y cómo habéis sabido que estaba enferma? ¿Qué habéis hecho para saber que estaba enferma? Hemos hecho un test de antígenos. ¿Un test de antígenos? ¿Me puedes explicar qué es eso? Sí. ¿Sí? Es como cuando tú te haces un test de antígenos por si tienes el COVID, pero con las plantas. Muy bien. Es que con el COVID hemos aprendido mucho, ¿verdad? Bueno, ¿y entonces qué ha salido? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Nos lo explica el procedimiento? Hemos cogido una tira y hemos machacado la planta con un líquido. Hemos metido la tira y si salían dos líneas era positivo y si salía una línea era negativo. Si no salía ninguna línea es que había que repetirlo. Muy bien. Creo que, bueno, podríais ser científicas perfectamente en nuestra empresa. ¿Qué queréis ser de mayor después de esta experiencia? Yo médica. Médica. ¿Cómo que también es científica? Muy bien. Muy relacionado con nuestra ciencia. ¿Y tú? No lo sé. No lo sabes todavía. Es muy pequeña todavía para saber. Sí. Oye, y una cosa porque todos tenían nombres muy raros, ¿no? ¿En qué idioma nombramos todos estos bichos? Eran como ingleses. Como ingleses. Muy bien. Entonces, ¿hay que aprender también inglés, no? Sí. Sí. Vosotros lo domináis porque lo acabo de ver que hablan en inglés. O sea que eso ya lo tenéis controlado. ¿No? Bueno, pues para hacer una carrera científica de médico o cualquier otra que se te ocurra, también hay que saber mucho de inglés, ¿eh? Así que seguir estudiando y aprender ciencias. Os quedan dos talleres todavía. Uno para aprender a sembrar y a distinguir plantas y la otra para aprender cosas de DNA. Así que lo vais a pasar súper genial el resto del día. Gracias. Gracias. Gracias.